¡Ay, Montería! Montería, capital del departamento de Córdoba, ubicada al noroccidente de nuestro país, en la región Caribe colombiana. Montería está situada a orillas del río Sinú, por la que es conocida como la Perla del Sinú y considerada la capital ganadera de Colombia. Montería Montería, ciudad con amplias reservas verdes. Su sabor gastronómico y su alma cultural son la combinación perfecta para darle el toque único. Montería es hoy una verdadera muestra de sostenibilidad como ciudad. En la ciudad de Montería se destacan las grandes transformaciones urbanas que han dado cuenta en los últimos 30 años, como la construcción del gran parte lineal, Ronda del Sinú, la transformación del aeropuerto Los Garzones, la moderna construcción de la terminal de transporte terrestre, esto y otros cambios muy notorios en los últimos años. Montería 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 hace al arde de su cultura. Durante la Feria Ganadera de Montería se puede disfrutar de exposiciones y eventos que te acercarán a las costumbres de la cálida gente de esta región ganadera de Colombia. Aquí no solo podrás disfrutar de la belleza y majestuosidad de sus animales, sino también del carisma y la belleza de las mujeres del país y del mundo en el reinado internacional de la ganadería. ¡Gracias!